Tus tazas al día son el combustible de la ciudad. Las ponen en movimiento. Tus tazas generan más oportunidades para todos. Hacen una ciudad más limpia. Con más trabajo. Tus tazas al día generan más y mejor educación. El pago de tus tazas pone en funcionamiento la ciudad. Este viernes 7 de septiembre vence la cuota 9 de las tazas urbanas. Tazas urbanas. Sabemos dónde van.